... Bueno, Alejandra, el 9 de julio Hoy aquí en el Paseo Aldrey La Guardia del Mar no podía dejar de estar Sí, por supuesto, en esta fecha tan especial Bueno, vamos a hacer una actuación nuevamente En este lugar tan emblemático de Mar del Plata En un lugar donde se encuentra la botera Un lugar donde ya hay gente esperando a la Guardia del Mar Con todo lo que significa la Guardia para Mar del Plata Y sí, la verdad que sí Bueno, hoy hemos estado también desfilando En el acto del 9 de julio en la costa Y hoy en el día tan particular Bueno, queremos también poner nuestra semillita de Mar del Plata En este acto tan importante Alejandro, contanos La Guardia no solamente hace sus presentaciones A Mar del Plata Sino que recorre toda la provincia de Buenos Aires Y quizás todo el país Sí, la Guardia ya ha recorrido todo el país En estos 48 años de vida Hemos ido al exterior Dos veces a Brasil también A Paraguay Y bueno, todo lo que es la provincia de Buenos Aires Directamente hemos estado prácticamente en todas las ciudades ¿Y cuándo hacen otro nuevo viaje? Fuera de lo que es Mar del Plata Y eso es permanente Porque permanentemente nos están invitando Ya sea en la zona En las fiestas provinciales, nacionales Cuando solicitan a la Guardia ya vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!